No termina ahí con la falta de especialistas, pues la falta de medicamento especializado también es otra vertiente de este gran problema de atención a la salud mental. Recuerde usted el incendio a las bodegas del Seguro Social aquí en Saltillo, bueno, más bien allá en Arteaga sobre el libramiento de los límites entre Saltillo y Arteaga. Bueno, este percance del que se había dicho no iba a provocar escasez de insumos ni medicamentos, ya comienza a pasar la factura a las clínicas del Seguro Social aquí en la capital, pues el personal que labora en estas instituciones denuncia que poco a poco se han ido quedando sin medicamento especializado, sobre todo para atender problemas crónicos. Tras el incendio de las bodegas del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada sobre el libramiento Oscar Flores Tapia, médicos de la clínica 1 y personal de farmacia señalaron que comienza a haber desabasto de medicamentos controlados y del esquema básico. Según el personal del IMSS, a pesar que se mencionó que no habría desabasto desde que sucedió el incendio, comenzaron a escasear varios medicamentos para controlar la hipertensión y para la diabetes. Los derechohabientes del IMSS comentaron que el problema de desabasto de medicinas siempre ha existido, sin embargo, ahora se tiene una excusa para no surtir sus medicinas completas. Cada paciente tiene al menos un medicamento pendiente, ya que no hay en el área de farmacia. Algunas de las medicinas son controladas y son muy caras para comprarlas en farmacias privadas. Ante ello, hicieron un llamado a la dirección de la clínica para que pongan atención en esta situación, ya que cada mes que acuden a sus citas terminan con un faltante de medicamento. Los derechohabientes se ven obligados a surtir por su cuenta el medicamento faltante, lo que representa un golpe a sus bolsillos, ya que algunas medicinas rebasan los mil pesos por dosis. Con imágenes del staff para Telezócalo, Luis Durón.